Quiero aprovechar la gentileza de Enlace Noticias para invitar a toda la comunidad a que escriban relatos reales o imaginarios sobre los antiguos campamentos petroleros que quedaban frente a la Plaza Mercado Central o sobre el Centro Juvenil que quedaba frente al comisariato donde hoy funciona la sede de la subdirectiva de la Uso Refinería, antiguo colegio de la Uso. Tienen de plazo hasta el próximo lunes 28 de febrero, hasta que se acabe el mes de febrero para enviar sus relatos a este correo Lugares arroa relatos mágicos punto com, repito, lugares arroa relatos mágicos punto com o al teléfono 320-205-3792 320-205-3792 como mensaje de voz. Hay premios de bonos de libros, hay premios de bonos de ropa y la oportunidad de ganar un millón de pesos este 26 de abril en un evento que vamos a estar realizando a las 6 y 30 en la Casa Libre Total. Cordial invitación.